Venga Chicago, martes por la tarde, nadie se lo quiere perder a meterse como sea. El famoso no tengo un mango y voy igual. ¡Ay, móquilo con papelitos en la salida! Como se usa en la Libertadores. Este es más lindo que la Libertadores, sí, este es mucho más lindo que la Libertadores. Atentos a este arreglo, hay una enmienda en los arcos. Los arcos estaban bajos, la medida profesional, obviamente, lo que exige es lo que la afa. Y agrandamos los arcos. Habían venido a hacer una inspección y terminaron agrandándolo un poquito. La área puede ser que esté más alta, ¿viste? Tampoco nos influyen tanto en los arcos, sino también en el suelo. Dijiste, che, no me está metiendo vos, ¿eh? ¿Qué pasa? Y bueno... ¿El alarco? ¿O eras vos? El alarco, el alarco, el alarco y un poquito de ayuda mía también. Va Platense, remata Alfredo Ramírez y va. No hay arco, ¿por qué? Ni en uno de rugby, entraba esa ni en uno de rugby. ¡Ni en la tribuna! ¡Ey, pinche, que va a la cancha con el perro! Venimos siempre con el perrito, ya hace tres años que lo traemos. Un día me siguió y para no volver hasta casa, le digo, vamos, seguí conmigo, vamos a la cancha. Ah, arrancaste para la cancha y se vino. Y se vino, lo más bien. Entonces le compré la camiseta. Que lo pongan en el segundo tiempo al perro. Más allá del deseo del hincha, seguimos conociendo la historia del perro, Caín. Un sábado el perro se baja hasta abajo y le roban la camiseta. ¿Cómo? Así de un pibe o algo. Y al otro sábado, diez personas me trajeron una camiseta para que se la ponga el perro. En Chicago, claro, está el Cata Díaz y lo sufre, su bieles. Una que me acuerdo ahí en el costado, los taponen todo el empeine. Joaquín, su bieles me dijo, ¿se llevó un regalito tuyo? Bueno, normal, ¿no? Es normal, ¿no? Normal. En esa me dejó la huella, ahí dije, mierda, Cata. Gonzalo Vivas, primero la levanta, mete un chiche, sombrerito, la empieza a pisar. Tiene un taco, la pierde y unos segundos después comete esta falta de la que va a venir el tiro libre. Y el gol de Platense, Gastón Suso de cabeza pone el 1 a 0, sufre viva. Cuando viene el gol no quisiste mirar la cara del Cata por las dudas, ¿no? Hice la de los caballos, lo encaré al árbitro y dije, bueno, aunque sea zafo con esa. Un rato después. Firulete, al arco Chicago, al arco. Basta de firulete, al arco Chicago, va Baima. Y tapa de Olivera. ¿Tenés que seguir agrandándolo? Yo creo que sí, porque la verdad que las pochas que sacó fueron increíbles. La que no va a poder sacar de Olivera es esta. Cabezazo de Jonathan Fleita, llega el 1 a 1, así. Lo festeja Esmerado y en Mataderos también se festeja que vuelve a jugarse con iluminación artificial después de 8 años. Se encienden las luces. Y después de tanto tiempo se ilumina Chicago. Chicago es todo lugo, amigo. Tendrá sus minutos de despedida ante Atlanta, Gómito Gómez, algunos orgullosos de llamarse como él. Yo, Cristian Leandro Gómez, bueno, Cristian Gómez, mi hijo, Cristian Conache Gómez también. Y así cierra el partido el Cata Díaz, 40 años, firme, mostrando su vigencia. El haber dejado 6 meses y volver a jugar, cuando me tocó jugar el primer partido, era como volver a respirar fútbol. Fue 1 a 1 y atentos a Diego Martínez, el hombre surgido en River, que estuvo en New York City un año. Y a quién estuvo, de compañeros. Fue este compañero de Lampard, del Guaje Villa y de Pirlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una locura. Y de vivas. Ahora de vivas. A mí me da un poquito de vergüenza jugar al lado, me intimida un poco, a veces me da unas bombas, unos pases, viste, y capaz que quiere que controle como Pirlo. ¿Seguís hablando con alguno de ellos? Con Pirlo, con el Guaje, con Lampard, con alguno, ¿hablás o no? Me relimpiaron. Te limpiaron. Saqué el WhatsApp, le mandé un mensaje 2, 3 veces. Clavaron visto. Clavaron, le viste y dijo, 4 de copa. Clavaron. 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 Gracias.